Igual no se raya de una manera que se pueda saltar, pero va a tener más escaseos. Aquí traemos uno. No, hay páginas especializadas, por ejemplo, Juno es una página inglesa que tiene muchísimos géneros, no solo música electrónica, tiene reggae, tiene rock, tiene dope, tiene demasiados géneros. Y pues ahí puedes buscar lo que te guste y puedes iniciar para hacer cosas. Yo creo que para empezar, si no tienes un solo disco, pues yo creo que para poderte divertir con los 10, 15 discos puede ser un buen inicio. Para poderte divertir, puedes iniciar con dos, tres, pero para poder hacer no tanto, no todo, pues 10, 15 discos. O sea, posiblemente puedes ir ampliando tu colección. Estamos más a favor que sea calidad que calidad, ¿no? Que tener apilado una montaña de discos que realmente no vas a ocupar, o pocos discos que realmente sí tienen un valor axiológico que realmente tú le estás dando a este formato. En evolucionarte, ¿cuándo es una sesión más o menos para un crecimiento decoroso también? ¿Uno puede decir que estamos muy bien? Pues, ¿a qué te refieres? ¿Cuánto tiempo? Ah, ya, pues una hora, hora y media. Mínimo, yo creo que una hora para poder, como se dice, exponer, contar tu historia, independientemente de lo que quiera, sea progresiva o sea muy energética, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de exponer la música. Muchas maneras, ¿no? Hay que empezar muy energético, bajar, subir, hay que empezar de manera muy gradual, ¿no? Muy despacito y va subiendo, ¿no? A un clima y esto. Al final ya es una, este, es un plot, es una línea, es un discurso al que tú estás dando. Entonces, es importante que tengas, si no totalmente claro, que sí tengas una idea de qué es lo que quieres tú expresar. Porque al final ya es un discurso, es una manera de expresarte, ¿no? Independientemente, si esto es un medio, ¿no? Al final ya esto es un medio, ¿no? Tal vez tú no eres, tal vez no eres un artista, pero si eres un medio de información como tal. Estás transmitiendo información y la información va a ser la que tú quieras dar. Gracias. Gracias.